Mi Dios está vivo Él no está muerto, mi Dios está vivo Él no está muerto, mi Dios está vivo Él no está muerto, lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Bendiciones a todos ustedes queridos hermanos Un saludo especial a todos los que nos ven por los distintos canales Y a los que nos sintonizan por las distintas emisoras Ponemos en manos del Señor todas nuestras intenciones Oramos por los enfermos que hay en casa Oramos por las familias Para que el Señor cada vez más Pueda derramar la gracia que necesita Y que está aclamando ese seno familiar En todo momento sabemos que Dios ama a todos sus hijos Y los escucha Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine Para celebrar esta Santa Eucaristía con mucha fe En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Hermanos Al iniciar esta Santa Eucaristía De corazón le pedimos perdón al Señor Por todos nuestros pecados El Señor En un día como hoy, viernes Ha entregado su vida para reconciliar al ser humano con el Padre Para que nos reconciliemos los unos con los otros Por su sangre Hemos sido nosotros reconciliados Y recibimos la misericordia Por tanto, ese perdón que le ofrecemos al Señor Ha de ser con pleno arrepentimiento Ese perdón que le pedimos a la vez Ese perdón a través de nuestros hermanos Nos unimos todos de corazón Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho Pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros, ten piedad Oremos Dios de poder de quien procede todo lo perfecto infunde tu amor en nuestros corazones para que al hacer más religiosa nuestra vida aumente en nosotros todo bien y lo conserves con solicitud amorosa por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios Ahora, en un administrador lo que se busca es que sea fiel Para mí, lo de menos es que me pidan cuenta ustedes o un tribunal humano Ni siquiera yo me pido cuentas La conciencia es verdad, no me remuerde Pero tampoco por eso quedo absuelto Mi juez es el Señor Así pues, no juzguen antes de tiempo Dejen que venga el Señor Él iluminará lo que esconden las tinieblas Y pondrá al descubierto los designios del corazón Entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor es quien salva a los justos El Señor es quien salva a los justos Confía en el Señor y haz el bien Habita tu tierra y practica la lealtad Sea el Señor tu delicia Y Él te dará lo que pide tu corazón El Señor es quien salva a los justos Encomienda tu camino al Señor Confía en Él y Él actuará Hará tu justicia como el amanecer Tu derecho como el mediodía El Señor es quien salva a los justos Apártate del mal y haz el bien Y siempre tendrás una casa Porque el Señor ama la justicia Y no abandona a sus fieles El Señor es quien salva a los justos El Señor es quien salva a los justos Él es su alcázar en el peligro El Señor los protege y los libra Los libra de los malvados y los salva Porque se acogen a Él El Señor es quien salva a los justos Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya Oh Señor que los pueblos te celebren Que los pueblos te aclamen todos juntos Aleluya al Señor Aleluya Aleluya al Señor Aleluya El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijeron a Jesús Los fariseos y los escribas Los discípulos de Juan Ayunan a menudo y oran Y los de los fariseos también En cambio los tuyos A comer y a beber Jesús les contestó ¿Queréis que ayunen los amigos del novio Mientras el novio está con ellos? Llegará el día En que se lo lleven Y entonces ayunarán Y añadió esta parábola Nadie recorta una pieza de un manto nuevo Para ponérsela a un manto viejo Porque se estropea el nuevo Y la pieza no le pega al viejo Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque el vino nuevo revienta los odres Se derrama Y los odres se estropean A vino nuevo Odres nuevos Nadie que cate vino añejo Quiere del nuevo Pues dirá Está bueno el viejo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Hoy hemos escuchado esta palabra Y en el evangelio que nos da el contexto De ella misma Se nos habla Como algunos grupos Fariseos y escribas Le reclaman a Jesús Porque sus discípulos no ayunan Y aquí hay algo muy importante En el antiguo testamento El ayuno era para tener una preparación Y esperar al Mesías El pueblo Si así lo pudiéramos decir Ya estaba cansado Y estaba cabizbajo Y necesitaba que llegara la alegría del Mesías Y precisamente es la parte más importante Del ayuno Pero estos grupos Se habían quedado con algo muy tradicional De la ley Entonces siempre estaban mirando hacia atrás Sus costumbres Y ahora no había que mirar hacia atrás Sino el presente que se estaba dando Y era la presencia de Jesús Y era el novio el que estaba con ellos La gran enseñanza Mientras está Jesús ahí Él contiene todas las gracias Él contiene la alegría Él en sus labios florece el anuncio del reino Por lo tanto no habría que ayunar Los discípulos estaban en lo correcto Estaban recibiendo la enseñanza de Jesús Pero esta enseñanza Ha de ser interpretada para todos Jesús no está desmeritando el ayuno Jesús está situando el ayuno Después de que el novio ya no esté Si hay que ayunar Hay que quebrantarse de corazón Hay que prepararse para la venida Nuevamente del Dios Que es el que nos salva Si analizamos incluso Con respecto a lo que tiene que ver con el tiempo Vemos que el día del ayuno De manera especial en cuaresma Son los viernes Porque se está preparando para un domingo Un domingo como dice el pregón pascual Si no caso Un domingo de resurrección Celebrar la resurrección de Cristo La alegría de Cristo Eso por un lado Tendríamos que pensarlo Recibirlo Como una gracia tan especial En segundo lugar Pudiéramos nosotros pensar ¿Por qué Jesús añadió Estas dos parábolas? Nadie recorta una pieza De un manto nuevo Para ponérsela a un manto viejo Porque el Señor quiere Que toda la persona Esté renovada Sea nueva Que no cambie una sola persona Una sola cosa en su vida Por decir Una tradición Sino que cambie Toda su realidad Que la venida de Jesús Como el Mesías Ha traído Todo tipo de gracia Por lo tanto Nosotros Hemos de recibirla Y ya conocemos Las maneras de recibirla De manera especial En los sacramentos Nosotros recibimos Esas gracias La puerta de entrada Con el bautismo Y la celebración De nuestra Santa Eucaristía Que es El culmen de la fe De todo cristiano Y Como dice Algún santo San Irineo En uno de los En los sacramentos Se contienen Unas gracias En el bautismo En la confesión En todos los sacramentos Pero en la Santa Eucaristía Se contienen Todas las gracias Porque ahí es Jesús mismo El que se entrega Y Jesús Es el que contiene Todas las gracias De esta parte Pasamos a reflexionar A la primera lectura Donde el apóstol Pablo Nos está diciendo Que debemos de ser Buenos administradores En la tierra Pero la parte Más importante Para nosotros Administrar Son las gracias Que hemos recibido De Jesús Incluso Vale la pena Que recordemos Aquella frase Que dice El apóstol No echéis En saco roto Las gracias Que ha derramado El Señor Y preguntémonos ¿Quién de nosotros No ha recibido Tantas bendiciones Tantas gracias Del Señor Pues todos Las hemos recibido Si somos bautizados Y Incluso Si no Pues si la persona No es bautizada Con toda seguridad El Señor También ha derramado Gracias Pero en los bautizados Ha de haber un compromiso Más especial Sobre todo Una conciencia De lo que se tiene Lo que trata de Jesús En el Evangelio San Pablo Aquí poniéndonos Como administradores Es que seamos conscientes De que no hay un mayor tesoro En nuestras vidas Los bienes materiales Llega un momento En que desaparecen Por alguna razón Pero Lo que son Los bienes espirituales Son Los que fortalecen Lo más valioso Es lo que nosotros Hemos de cuidar Como verdaderos tesoros Y Que bueno Que eso lo pensemos No solamente para nosotros Sino para Ayudar A otros Y es lo que Es Se llama En la iglesia La evangelización Muchas veces No custodiamos Ese tesoro Tampoco De nuestra familia Y en vez de cuidar Ese tesoro Como que Si pudiéramos decir Atacamos Y entonces Alteramos A las otras personas Esta También es un llamado Para que Nosotros Cultivemos Estas virtudes Y todo lo que el Señor Nos va dando Como familia O si bien Lo podemos entender Como una Pequeña Comunidad A una sola persona A veces Le queda un poco Difícil La custodia De algo Y cuando tiene Mucho valor Pues siempre hay Un enemigo Que quiere Robarle Ese Ese algo Ese tesoro Las personas Que tienen joyas De oro Tienen que cuidarlas Muy bien Y que no muchos Sepan Que tienen esas joyas De oro Porque siempre van A tener Un enemigo Que quieran Ir a robar Cuanto más En lo espiritual Pudiéramos pensar Así Si lo hacemos Entre varias personas Como una pequeña Comunidad Como familia Con mayor razón El Señor Está siendo agradado Ahí es cuando San Pablo Al final dice Que esto Hará que Dios reciba La alabanza De cada persona Porque No somos egoístas Porque nos estamos Empeñando En que también Nuestros hermanos Hagan lo mismo Que nosotros Y porque estamos Unificando Fuerzas Cuando nosotros Unimos fuerzas Las cosas Nos quedan Mucho Más fácil Esta es una Una tarea Muy importante Para nosotros Y que es un regalo Que nosotros Podemos dar A nuestras familias La familia Puede estar Muy bien alimentada Físicamente Pero si espiritualmente No tiene Ese alimento Hay un vacío En el alma En sus corazones Que va En algún momento A reclamar Y va a ser peor Y todo ello Nos va regalando El mensaje Del evangelio Que es lo que Debemos de hacer En la iglesia De velar Unos por otros Velar Por nosotros mismos Pero también Ayudar A velar A que las personas Se renueven Finalmente El evangelio Está diciendo Que definitivamente Lo antiguo Lo viejo Con lo nuevo No es compactible Dice Nadie Que Cate Vino Añejo Quiere Del nuevo Precisamente Está colocando Un valor De alguna manera Allí A lo que A lo que Mejor sabor Tiene Y todo esto Lo vamos entendiendo Nosotros Porque Es Jesús El que nos va Transmitiendo Esta luz El mensaje Definitivamente Hemos de comprenderlo Guardarlo en nuestro corazón Y finalmente Llevarlo A la práctica Para Convertirnos Nosotros En Verdaderos Cristianos Que no estamos Estáticos Sino que vamos Comunicando Todo lo que El Señor Quiere Que bueno Que nosotros En En casa Pensemos Todas las bendiciones Que nos trae La palabra de Dios Y la presencia Del Señor La palabra de Dios Cuando la escuchamos Cuando la meditamos Va fortaleciendo El alma Y va Haciendo crecer Nuestra fe La presencia De Jesús Pues Con mayor razón Es la que nos Va arrancando De nosotros Toda tristeza Y Y el mensaje De esa palabra Y la presencia De Jesús En la Eucaristía Hace que Nos vamos Identificando Con Él Por lo tanto Esta Esta palabra Nos llena De bendiciones La palabra No la resiste El mal Ningún tipo De mal Va resistiendo Por lo tanto Nos va purificando La presencia De Jesús Va Desprendiendo Una luz Que va iluminando Toda nuestra vida Y va desapareciendo También esas oscuridades De nuestro alma Y de nuestro ser Y estamos llamados Siempre A dar pasos Adelante Pero pasos Firmes Pasos que nos Van Haciendo a nosotros Cada vez Más Fuertes En los que No hay por qué Retroceder Sino por el contrario Nosotros Ir Tras de Jesús Porque también Hemos escuchado Que Jesús Es el camino Lo dice el Evangelio De San Juan Pero Él mismo Es la meta A donde nosotros Debemos llegar Puesto que es El hombre perfecto Y ahí está Nuestro crecimiento Llegar hasta la estatura De Cristo Como lo invita El mismo apóstol San Pablo Que Dios bendiga A todas las familias Con esta palabra Las ilumine Que Dios Derrame Abundantes Gracias En todos Desde el más pequeño Hasta el más adulto Y que Dios Se complazca En la oración De cada uno De ustedes Quizás prolongando Esta palabra Y esta celebración Amén Amén Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras En mí Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rindo Ante ti Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús A ti Señor Jesús Te entrego Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Oremos hermanos Para que este sacrificio Mío y ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que esta ofrenda Sagrada Señor Nos traiga siempre Tu bendición salvadora Para que se cumpla Con poder Lo que realiza El misterio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demo gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú Nos lo enviaste Para que hecho Hombre por obra Del Espíritu Santo Y nacido De María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió Sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y con todos los santos Proclamamos a una voz Tu gloria Diciendo Santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó Pan Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Alabamos tu presencia Contemplamos Señor Tu presencia Recibimos de ti El gozo La alegría De que te quedas Con nosotros Hasta el final De los tiempos Permítenos Señor Creer más En este misterio De salvación Creerte más A ti En tu palabra El llamado Que nos hace A estar contigo Bendito seas Alabado seas Señor Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Dramada por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Creemos en ti Pero aumenta Nuestra fe Aquí está Jesús Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección De mi Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te obrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo Y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella A la víctima Por cuya inmolación Quisiste Volvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro arzobispo Gonzalo Restrepo Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que está presenciando El misterio eucarístico Que has congregado En tu presencia Cada uno Ponemos en manos Del Señor Nuevamente Nuestra intención Dejamos que el Señor Con su presencia Llene de bendiciones A nuestra casa Nuestros familiares Los enfermos Ponemos en manos Del Señor Los enfermos A todos los tristes Oprimidos Para que el sea El consuelo La esperanza Reúne En torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Recibelo en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Sea tu nombre Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Darnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme tu palabra Concedes la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Como hermanos en Jesucristo Nos damos el saludo De la paz Con tu espíritu Pase contigo Cortero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cortero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Danos la paz 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 Este es el Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Ya no eres Pan y vino Cuerpo en gris Ahora eres cuerpo Y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Señor te damos gracias Porque estás con nosotros Porque al comulgar Nos hacemos uno contigo Porque conocemos Los frutos De la santa Eucaristía De tu presencia Y un fruto Inmenso Es ese amor El que queda en nosotros Para vivir Para compartir Hoy nos sentimos Señor En gozo Porque Nos das lo mejor Porque tú eres La mejor herencia Porque tú eres Señor Nuestra paz Entra en nuestra casa Y yo te invito Para que Con fe Le digas a Jesús Entra en mi casa En este momento Y así como Has entrado En los corazones Así entra Y recorre Toda nuestra casa Dándole paz Haciendo que nuestra familia En ella pueda crecer Más El amor Tuyo O Jesús Señor En ti Descargamos Todas aquellas cosas Que ya se nos hacen pesadas Todas aquellas cosas Señor Que no han tenido Otro remedio Otra solución Pues sabemos Que tu palabra Nos invita Para descansar En ti Lo has dicho San Mateo Vengan a mí Los que están cansados Los que están enfermos Que yo los aliviaré Hoy creemos En esta palabra Creemos en esta promesa Y en tus santas manos Ponemos La enfermedad De nuestro familiar La dificultad De nuestros seres queridos Ponemos Señor Toda nuestra familia Para que Esté Contenta Te alabe Para que si está triste Te glorifique Para que si hay alguien enfermo Busque Tu gracia Y que en todo momento Podamos Recordar Que en tu palabra Está La solución A todo Está el consuelo Sobre todo El alma Que no nos podemos ahogar En cualquier problema Siendo tan pequeño Puesto que tú eres Tan grande Y que quien está contigo Aunque venga el sufrimiento Lo vive con alegría Aunque venga la abundancia No se deja distraer De ella Sino que siempre Su mirada Está puesta en ti Por eso alabamos Tu santo nombre Lo glorificamos Y te pedimos Que nunca Y nada Nos aparte De tu amor Y de tu santa presencia Amén Oremos Saciados con el pan De la mesa celestial Te rogamos Señor Que este alimento De caridad Fortalezca Nuestros corazones Para que nos animemos A servirte En nuestros hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén En el nombre del Señor Pueden ir en paz Nos dirigimos A nuestra Madre Del cielo Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en prueba De mi filial afecto Os consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo vuestro Oh Madre bondad Guardadme Y defenderme Como hijo Y posesión vuestra Amén Que el Señor Les reboste De bendiciones Siempre Amén Mientras recorres La vida Tú nunca Solo Estás Contigo Por el camino Santa María Va Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Santa María V Ven V V V V V Gracias por ver el video.